Esto es nuevo, por fin ha llegado, es el club de la diversión Cada día contigo estaremos, usted de H en la revolución Si tú quieres unirte a nosotros, muy pronto tú encontrarás Aventuras, camas soñadas, amigos y amigas de verdad Esto es, es el nacional, puedes hacerlo, esta es tu oportunidad Maravilloso es, mi piel a la Esto es nuevo, por fin ha llegado, es el club de la diversión Vale, la pena un esfuerzo, únete a la emoción Los del PH son la revolución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!